Hola amigos y bienvenidos a MDM, una vez más hablando de inteligencia artificial y el impacto que tiene nuestra gran industria de la publicidad y el mercadeo. Hoy quiero hablarles específicamente de un área que creo que es muy importante, que tiene más que ver con transformación y tiene más que ver con gestión del cambio y es la cultura dentro de las agencias de publicidad. Cada compañía, por supuesto, hoy en día en todas las industrias está buscando cómo gestionar el impacto que va a tener la inteligencia artificial sobre lo que ellos hacen y obviamente es un poco intimidante o incluso incómodo para muchas personas empezar a considerar las consecuencias de usar las máquinas para tomar decisiones, analizar los datos y por supuesto solucionar problemas que realmente es el gran uso que la inteligencia artificial tiene. Pero si hay una industria que debería sentirse muy cómoda en mi opinión sobre el cambio que está pasando en la inteligencia artificial es el marketing. Básicamente tomar decisiones en datos no es un concepto nuevo en nuestra industria y claramente sabemos el valor que tiene el poder apagar y prender una campaña en el momento adecuado, con la forma adecuada, a veces sincronizándolo con otro tipo de eventos que pasan por afuera. Pero durante todo el tiempo que hemos tenido, digamos, los datos dentro del centro de lo que es el marketing y por supuesto ahora con toda la influencia de lo digital dentro de marketing, pues claramente tenemos un gran rollo y un gran reto y es cómo podemos prepararnos para poder estar listos para el cambio y de eso se ha tratado todo este año aquí en M&M. Pero el rollo, lo que realmente me tiene a mí como, ya creo que sé cuál es la solución, como que me tiene tranquilo y por eso digo que deberían estar tranquilos, es la cultura dentro de las agencias de publicidad. Resulta que las agencias de publicidad han venido cambiando radicalmente desde la parte de marketing digital. Ha sido lento, teníamos mucho ego al principio por nuestro ego creativo y obviamente queríamos tener como un hold, no queríamos que nos cambiaran la industria, había que jubilarse. Desafortunadamente a los de mi generación no les tocó la jubilación antes de que se acabara el tema de la parte creativa para dejarnos hacer solamente marketing digital. Pero el rollo es que lo que tenemos que hacer es adaptarnos y en eso sí que siento que las agencias han sido muy buenas. Incluso en el pasado, si te pones a pensar, la adaptación de cómo cambiamos el manejo del porcentaje, cómo manejamos, digamos, la nueva tecnología, cómo manejamos el aislar los medios y la compra de medios y la gestión de medios, de la planeación y aislarla también de la parte de sistemas y aislarla también de nuevas tecnologías y aislarla de la parte de creación de bocetos y aislarla. Como que hemos sido muy buenos en que nuestro negocio se adapte. Y cada una de las diferentes agencias en sus diferentes fuertes y en sus diferentes fuentes han ido cambiando la forma en la que ellos trabajan. Y eso me parece como la gran ventaja y es que en las agencias no nos vamos a quedar atrás. Y eso es como el gran cambio que existe, ¿me entiendes? Yo sí creo que la agencia no debería tener susto, miedo, temor ante la inteligencia artificial porque la verdad es que siempre ha sido muy, 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 muy fácil adaptar la agencia. Claro que empezamos a ver ciertas resistencias, ¿no? Como la dupla es lo más importante, la tripleta es lo más importante, el conglomerado de los talentos tiene que estar sentado en el mismo lugar. Vemos al director creativo como una cosa que no cambia, vemos al planner como un puesto que la gente no está dispuesta a pagar. Hay muchas cosas que están pasando que claramente demuestran que tenemos resistencia al cambio, pero al final tú vas a ver lo que está pasando en las agencias un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años atrás y claramente ves el cimbronazo. O sea, a pesar de que se habla mucho de que están cambiando las cosas y todo, la verdad y esa resistencia al cambio, como es el negocio el que maneja nuestra industria, realmente no nos da tanto no cambiar. Además, déjame les agrego un pequeño grito personal. La verdad es que el empleado promedio de una agencia trabaja más o menos unas 16 horas al mismo. Es una cosa muy, 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 muy dura. Se pone a llegar temprano, no sale a almorzar, claramente sale tarde para poder entregar las cosas que tiene. O sea, si estamos viendo de verdad cómo podemos tener con un equipo pequeño las entregas que necesitamos para los múltiples clientes que tiene una agencia, pues estamos viendo que la gente trabaja mucho. Ahora, ¿trabaja mucho en qué? Bueno, estoy de acuerdo que piensa un poco y la gente piensa que eso no es trabajo. Estoy de acuerdo que investiga mucho y está en redes sociales mucho, pero ahí es el trabajo de mantenerse al día. Estoy de acuerdo que sentado trabajando quizás trabaje las ocho horas normales, pero la verdad es que tiene que estar en un lugar esperando cómo funciona. Y pues, oye, la verdad, quizás tener esas tareas asistidas por tecnología puede llegar a ser algo muy bueno para las personas. Yo siento que hay cuatro áreas donde nos van a pegar muy, 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 muy duro dentro de la cultura de la agencia. Y claramente, digamos que tenemos que hablar de ellas cada una con un enfoque distinto porque esto que está pasando nos está ayudando a entender qué cambios vamos a tener que hacer. Por ejemplo, las cuatro áreas son estas. Data Analytics, Media Buying, E-Commerce y Creatividad en las piezas. Es decir, Analítica de Datos, Compra de Medios, el Comercio Electrónico y la Creatividad que tenemos para las piezas. Estas cuatro áreas para mí son muy importantes porque son las que siento que claramente tienen más nómina. Y esto es lo que va a hacer que las agencias salten encima de la oportunidad de que realmente esto les pueda ayudar un montón. Entonces, hablemos un poco de cada una de ellas. ¿Qué les parece? Data Analytics hoy en día es la espina dorsal, es el centro, digamos, de la toma de decisiones. Y cuando le agregas a eso Machine Learning o Inteligencia Artificial, pues claramente estamos viendo que puede haber como un sistema de automatización y de acorte de tiempo mucho más rápido para tener los datos como están puestos, sobre todo cuando son datos que un humano normal no sería capaz de leer. La parte de los datos hoy en día ya tiene un impacto muy fuerte en las agencias y por eso yo creo que la cultura se adapta. Hoy en día no es tan raro que alguien sea un Data Scientist de una agencia. Ni es tan raro que estemos enfocando todas las inversiones que hacemos en tener buenas plataformas de tecnología para tener datos. Ni es tan raro que estemos comprando herramientas para entender qué es lo que está pasando en redes sociales o sitios de compra. Ni es, digamos, extraño, hoy en día todavía es medio raro, pero lo ves y cuando alguien lo tiene lo entiendes, que tengas personas que específicamente dan visualización de datos. Esto es lo que está pasando y es que ya en este momento la agencia tuvo que tener un cambio cultural a aceptar que los datos es una forma de ver confusión al mundo. Y es un cambio radical porque antes era el creativo o el planner, el que se sentaba a ver qué estaba pasando, el que entendía, sentía el aire, llamaba a las vibraciones para que le decía y finalmente por pensamiento a la paralelo o porque era una mula de trabajo, las personas sacaban ideas. Hoy en día, con la misma información que uno tiene de redes sociales, llega a conclusiones que personas que tienen 5 o 6 años de experiencia en la industria, pues les parecen lógicas. Esto es un aprendizaje muy grande para mí. Para yo tener una conclusión interrelevante, tenía que tener una persona experta con 5 o 6 años de experiencia para llegar a una conclusión relevante, no cualquier conclusión, sino relevante para una industria específica. Hoy en día, con un equipo y datos, llego a la misma conclusión. Lo que pasa es que lo hago en una semana. Y esa diferencia, tú dices, ah, bueno, entonces votemos al tipo de 5 o 6 años. ¡No! Porque cuando el tipo de 5 o 6 años ve las conclusiones, dice, esta es la buena. Lo que pasa es que este cuate antes se me demoraba un mes, estos datos se me demoran una semana. Ahora, sigo necesitando al cuate para que haga el cherry picking, pero no lo necesito en el día a día. Lo necesito para el cherry picking. En el día no necesito tantos, es verdad. Y obviamente tengo que entregar cosas más rápidas. Quiere decir que vamos a hablar de eficiencia. Y eso me gusta mucho en Data Analytics. La otra cosa que sigue es la compra de medios. Y aquí en EBDemos hemos hablado de la compra de medios como salvajes. Porque claramente es una cosa que puede generarte rentabilidad para ver cómo puedes empezar a comprar mejor con inteligencia artificial. Y que haga que se pague sola la inversión de inteligencia artificial. Pero lo que me parece culturalmente que está pasando es que en el principio la compra de medios y la creatividad iban de la mano. Después se independizaron y las centrales de medios nacieron y las agencias se quedaron por fuera. Pero no por fuera de la compra, sino por fuera de la compra de medios. O sea, no por fuera de la planta, sino por fuera de la compra de medios. Pero ahora lo que está pasando es que lo que hace una central de medios, y aquí va a saltar todo el mundo y está bien, salten, por favor. Aquí lo que está pasando es que las centrales de medios, lo que tenían la tecnología y personas que entendían qué hacer. Que hoy en día, uno, es programable y automatizable. Y dos, lo puede descubrir la inteligencia artificial. Entonces yo lo que creo que va a empezar a pasar es que la inteligencia artificial se va a volver a meter a la central de medios para la cosa de las agencias. O, algo peor, la inteligencia artificial va dentro de la operación que tienen las centrales de medios para poder vender personas que no sean de inteligencia artificial ni de técnica, va a empezar a jalar la parte creativa. Y lo que digo es que es peor, es porque las agencias tienen un bagaje creativo, las centrales no. Pero, hey, va a empezar a haber un cambio. Pero se van a acercar esas dos partes y eso es muy importante. Por eso es que estamos viendo a grandes firmas como Comscore, como Google, como Microsoft, empezando a mezclar las cosas para que podamos identificar cuáles son los mejores medios, cuáles son los mejores resultados y que hasta el final, realmente a ese nivel granular, podamos entender exactamente a quién le estamos entregando lo que está pasando y comprando lo mejor. Porque si lo puedo comprar en este medio, que es el mismo medio, o el mismo ambiente, no, la misma audiencia, a pesar de que no es el mismo medio, pero lo puedo comprar de una forma distinta. Por ejemplo, en vez de comprar el medio por nombre, lo compro por sección. O en vez de comprar esa audiencia en ese medio, lo compro en otra audiencia. Y al fin y al cabo el overlap de Targets me termina haciendo. Eso no lo puede hacer un ser humano. Bueno, hoy en día lo hacemos y toma meses, toma 3, 4 semanas de entender qué es lo que está pasando para hacer una recomendación. Yo lo que quiero es una herramienta que me cueste 99 dólares al mes que lo haga. Es más, que aprenda a todas las industrias que tiene y que me lo traiga a mi agencia. Entonces ahí empezamos a ver el problema de cuando los DSPs empiezan a automatizar sus audiencias y que empieza a ver que ya no se trata de una plataforma, sino de un ecosistema. ¿Cómo empieza a cambiar las cosas? O sea, ahí creo que la cultura tiene que volverse parte integral del ¿sabes qué? Voy, traigo mis datos, lo veo, veo que quiero comprar, lo ejecuto, veo qué pasó, lo entiendo, vuelvo y cambio lo que quiero comprar, lo ejecuto, se optimiza solo y empiezas a cambiar la forma del valor que está creando la agencia. Es decir, ya no está ahí únicamente para hacer la creatividad, sino está ahí para evaluar la creatividad, cómo funciona y cómo puedo mejorar la medida que aprendo de ella. Entonces fíjate que hay un punto muy interesante. El tercer punto que creo que va a cambiar radicalmente la cultura de las agencias tiene que ver con e-commerce. Yo no quiero una agencia que haga dibujitos. Yo quiero un partner que me ayude a vender. Yo quiero un partner que se monte conmigo a hacer las cosas. Yo quiero un partner que venda, que tenga el mismo rollo que yo tengo. Entonces fíjense que yo creo que las agencias lo que van a terminar haciendo es cambiando su cultura de págame por pensar a págame por vender. Yo me cobro de ahí lo que tengo que pagarme para poder vender. ¿Cuál es mi comisión? Entonces fíjate que ese esquema que vamos a poner allá afuera pues demanda un cambio cultural salvaje en lo que las personas esperan que la agencia haga, es decir, a la hora de comprar un servicio de una agencia, pero también demanda un cambio salvaje de la agencia para entender que necesita un cambio de modelo. Primero, hoy en día las grandes consultoras están comprando agencias porque ya están acostumbradas a trabajar así y necesitan la parte negativa. Entonces las agencias las están haciendo cambiar. Pero por otro lado, las agencias ya han tenido en los últimos 10 o 20 años que cambiar su modelo dos o tres veces. Entonces, ojo, tenemos que empezar a cambiar. Ya pasamos del, tú compras medios, yo cobro, ya pasamos a un porcentaje y ya pasamos a, ¿sabes qué? Cobando, en fin. Entonces no me sorprende que empecemos a cambiar de otra forma. Y para mí e-commerce es la cosa que más lógicamente se va a acercar al nuevo tipo de acercamiento asistido por información cognitiva de inteligencia artificial sobre cómo podemos hacer las agencias para rentabilizar el servicio y lo que hacemos. Entonces, ojo que hay un cambio gigantesco también. Y finalmente, el punto cuarto, que no es el más rápido, pero es el más fuerte, es la creatividad. Y claramente ya hay muchas empresas, y hemos hablado aquí de herramientas que hacen creatividad, pero también las agencias están empezando a darse cuenta que tienen que empezar a hacer algo con inteligencia artificial. Por ejemplo, Sachin Sachin empezó a hacer con Toyota en Los Ángeles una forma en la que a través de IBM Watson podían generar los scripts para poder vender una Toyota. Y obviamente eso tiene que ver con una parte de dejar que las cosas funcione mejor con los resultados, pero también tiene que ver con que necesito muchos textos para poder pautar digitalmente. Y eso obviamente causa un riesgo gigantesco, y es para que tenga un copy. Pero el problema es, ¿quién le entrena al robot para hacerlo? Ya no puede ser un copy, tiene que ser un copy 2.0, tiene que ser un copy a través del Workforce Upgrade para poder entrenar al computador y saber qué es lo que está pasando. Ya hay un cambio gigantesco. Y por ejemplo, obviamente, estamos viendo grandes booms, digamos, de marcas famosas como Burger King, que están utilizando la inteligencia artificial por lo menos para burlarse del cambio de la industria. Vemos los comerciales de Burger King que fueron creados por inteligencia artificial hablando como computador, diciendo lo que tenía que pasar en el comercial. Por favor, véanlo, porque sabe a pájaro, es uno de los copies mejores que he visto para una hamburguesa de pollo. Realmente sabe a pájaro, tiene muchísimo que decir de cómo la inteligencia artificial funciona. Con una excepción, y es que no lo hizo la inteligencia artificial, lo hizo un creativo burlándose de la inteligencia artificial. Entonces, fíjense que ya empezamos a ver un impacto cultural. Ya sabemos que eso va a empezar a pasar. Y por supuesto, alguna empresa, Sachin Sachin, quería el boom de decir, yo utilicé inteligencia artificial. Obviamente los japoneses ya nos llevan mucho, como hemos visto aquí con el director creativo que hace scripts para comerciales de inteligencia artificial. Pero a lo que voy es que realmente, en este momento, la inteligencia artificial pasa un boom mediático para las agencias. Es un PR que estamos teniendo. Pero la verdad es que ya todos estamos conscientes de lo que está pasando y necesitamos la oportunidad de poder hacer las cosas de otra manera. Entonces, es hora de hacer eso. Entonces, con esos cuatro roles, con esos cuatro puntos que traté ahorita con ustedes, se me ocurre a mí la pregunta de si la agencia se está convirtiendo en algo obsoleto. Y mi respuesta es no. Una agencia es una gente. Una gente que ayuda a intervenir, a interceder entre la marca y el consumidor para poder mejorar las relaciones, tanto en comunicación, para que me entiendan mejor, como en la efectividad del dinero que la empresa o la marca invierte para poder obtenerlo. Si me preguntas a mí, yo creo que la agencia va a terminar en esta era cognitiva, dedicándose a lo que verdaderamente hace una agencia. Y es mejorar la efectividad y la eficiencia de la forma en la que invertimos en publicidad para obtener retornos mucho más grandes. Entonces, creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar a entrar en una era de automatización, predicción, entrega y sobre todo performance, para empezar a ver qué es lo mejor que una marca puede hacer para poder ejecutar lo que está necesitando para sus clientes. Y de ahí, por supuesto, movernos hacia adelante y ver qué es lo que necesitamos hacer. Espero que les haya gustado este capítulo de MDM, hablando de inteligencia artificial y la importancia del cambio en la cultura de las agencias y la forma en la que estamos trabajando. Nos vemos la próxima semana para ver qué hacemos en este mundo cognitivo. Bye, bye. ¡Gracias!